¡Ay, ay, ay! Señores, estamos de vuelta con más ya aquí en La Cocina de Ají, por supuesto. Vamos a ese segmento que yo sé que a usted le encanta y es pasito a pasito. Está Ali, como siempre, con nosotros y nos trae a Víctor, que va a estar compartiendo con nosotros esta mañana. Él es, por supuesto, también bailarín e instructor. Buenos días, bienvenido, querido, a La Cocina de Ají. ¿Qué vamos a bailar hoy? Ok, hoy vamos a bailar bachata, porque tenemos rato que no le metíamos como el feeling así dominicano y todo esto para las personas que quieren aprender el cincito este sexy. Ajá. Me despeiné, me despeiné. Yo me tengo eso en la cabeza, ese es él. El pam, pam, pam. Mira, esta bachata es algo como sexy. Ok. A la vez también son pasos que incluyen mucho las caderas, los movimientos de cintura para las chicas y chicos también. Yo creo que yo me voy a quedar aquí un rato. Ok, vamos a hacer, pues. Vamos a ir. Vamos a ver. Del principio, claro que sí. Ok, vamos a hacer los primeros pasos. El micrófono ha visto por allá. ¿Dónde está Giovanna, Michelle? ¿Giovanna, Michelle está de vacaciones? Ay, qué fina ella. Ya viste que la hemos extrañado. Saludito para Giovanna. Ya está en donde está. Le queremos, Giovanna. Muy bien. Ok, vamos a hacer los primeros pasos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Qué mala, Vicanosa. Dice que Marcel es lo que tengo aquí. Ay, sí, qué fuerte. Qué mala. Ok, vamos a hacer los primeros pasitos. Miren. Un, dos, tres, cintura. Y un, dos, tres, cintura. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, va a ver. Un, dos, tres. Métela más fin. No te voy a ir, Anarika, déjame en paz. Ay, es nuevo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Ajá, dale. La verdad es muy fuerte. Ok, ese es el primer paso que vamos a hacer. Este es uno de los básicos, ok. Ok. Vamos a hacer. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dime algo, hay hombres súper machistas. Ajá. A los que dicen que no les gusta bailar bachata porque son de la modera. Ajá, en qué hora no va la cosa. No es para ellos. ¿Qué me recomiendas? Ok, mira, en República Dominicana que bailan mucho bachata, eso no importa si eres hombre, macho, no sé qué. Macho, macho. Eso es algo que es cultura, ¿no? Ok. Y que aquí en Panamá estamos implementando poco a poco y que no importa que no sepas bailar. A veces lo dicen porque no saben bailar, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir tomando esta cultura del bailar bachata, que es algo sexy. Pero igual que no le gusta bailar puede hacer lo básico, no tiene que estar moviendo la cadera. Claro que, ajá, exacto. Ok. Filipe, explíctor. Tú háblame vos de la experiencia. Tú te ves así todo machote también. Sí, bueno. ¿No te ha pasado que te da como fácil, no te da pena mover la cadera? No, para nada. Póntelo acá. Para nada, solo que hay unos movimientos que, obviamente, no se van a ver tan bien, hombre. Ah, ¿viste? Hay que tener cuidado. Entonces hay que tener cuidado. Póntelo y vos. Muy bien. Ok, vamos a hacer los pasos básicos. Vamos a hacer el básico. Y hacemos la colorela que hay chiquitita para que las personas que están en casa la aprendan. Ajá, vamos. ¿Cómo es? Dice. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí aguanto y hago. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dame de nuevo. Va, va. Ok, viene. Hacemos al principio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Está fácil. Otro paso. Uno, dos. Para atrás. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Una seguidilla, cuatro, ajá. Cinco, pero cinco, mete. Cinco, saca, meto y centro. Ajá, ¿quieres que lo cambien? Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco, seis, siete, ocho. Ahí está, eso. Muy bien, muy bien. Ok, viene al principio. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, ¿ok? Algo así. Algo así. Estamos bien, estamos bien. Pensé que yo estaba matando en tu caracha. Dale, vamos. Ok, después aquí, del siete, ocho. Vamos a hacer un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, arriba, ¿ok? Las manos es a discreción de cada persona. Las voy a poner aquí. Estirás abrazando a alguien. Arriba, ¿ok? O encima del macho. O encima del de la mujer, del hombre, de lo que quiera, ¿ok? Tiene principio. Cinco, seis, siete, y un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Movimiento y un, dos, tres, arriba. Un, dos, tres, sigo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿ok? Ahí la estoy dando. Más bien. Si la hacemos con la música, nos atrevemos. Ok, vamos con la música. Vamos a ver. Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Yo les aviso. Vamos calentando. Bien, ¿eh? Sí, cinturita, cinturita. Cinco, seis, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me fui. Un, dos, un, dos, y un, dos, tres, ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, cuatro. ¡Epa! ¡Lo he visto! La vi, la vi, la vi. La vi media media mal. Vamos con una última vez. Ok. Y dice así. Ok, recuerda, recuerda que cuando va a hacer... Mal. Ok, recuerda... Me arrepiado. Me arrepiado. Ok, recuerda que el último paso es bien bailado. Arriba. Dios mío, Marcela. Marcela. Ay, Dios mío, Marcela, va. Mira, cuando esto te va a ayudar al cantar. Ay, Dios mío, me paro también. Va. Ok, viene Priscila. Yo estoy aquí haciendo un esfuerzo sobrenatural con un televidente. Tienes cinco, seis, siete, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me pase. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y un, dos, arriba. Un, dos, arriba. Un, dos, arriba. Un, dos, arriba. Ahí está, muy bien. La divo, la divo. Gracias, Víctor. Gracias, Año. Oye, con esto, voy a mandar un saludo especial a la señora Priscila, la Priscila de ayer. Me dijo que ella vive en Villa Guadalupe y que ya no se pierde la pasión. Un beso para usted. Cada vez que me divierto así por acá, los recuerdo. Ustedes todavía no se van, chicos. Claro que no. Cuéntame qué van a traer más tarde. Ok, vamos a hacer entrenamientos para las personas que no tienen el money, el tiempo para ir a hacer entrenamientos funcionales. Vamos a hacer entrenamientos en casa. Y también vamos a hablar de las clases del Parcomar que van a regresar ya. Me encanta. Ya comienzan. Hoy no hay clase, pero ya comenzamos en el siguiente mes. Ajá. Ajá. Antes de acá. Ábreme acá, no a la Erika, la otra puterita. Quieres estar bien informada. Eso me gusta, mi compañera. Ok, vamos a hablar un poquito más adelante de entrenamientos que puedan hacer en casa para que usted tonifique su cuerpo, llegue a sus ejercicios en casa y es súper fácil. También puede entrenar con sus hijos. No se lo pierda usted porque los chicos todavía no se van. Siguen Algis y Víctor por acá. Vamos ahora a la cocina con Amael que está más que preparado. Ahí está. Estamos de vuelta, señores, con más en la cocina. Y ya estoy con Víctor y Algis y vamos ahora ya a una parte bien importante. Vamos a entrenar. ¿Qué me van a enseñar el día de hoy, chicos? Ok, hoy vamos a hacer entrenamientos, pero para las personas que quieren tener ese abdomen definido. Oh my God, como yo. Exactamente, para las personas que sueñan. Que sueñan, que siempre dicen que el estar con barriguita y que en la casa es que nunca puedo bajarla, pero hoy vamos a dar tips para que usted en casa pueda hacerlo. En casa, obviamente, haga su ejercicio y también nos mande sus resultados después aquí antes de los carnavales. Víctor, cuéntame, tú estás así como fuerte. ¿Qué me vas a enseñar esta mañana? Bueno, vamos a trabajar, como dijo mi amigo, la planta abdominal. Vamos a tratar de que esas personas que no pueden ir al gimnasio, vamos a tratar de que lo hagan en casa también. O sea, que no busquen obstáculos de que no pueden, no quieren, sino que vamos a lograr un buen cipac. Mira, esto es algo que tenemos que decirlo, porque esto no es magia, por más ejercicio que hagas, pero no comes bien, ni haces esto, ni duermes bien, no funciona el ejercicio. O sea, tienes que hacer tus comidas como tienen que ser. Es algo integral. Exactamente. Porque ya le dije a él que quería hacer y deshacer, y me dijo, duermes bien, comes bien, hay que portarse bien. en todos los sentidos. Exacto. Muy bien, entonces, cuéntame, entonces, ¿cuáles son esos ejercicios? Ok, vamos a empezar. Yo me voy, los voy a dejar ustedes ya por aquí encargados. Los dejo a ustedes con buena compañía, queridos televidentes, pero ¿cuánto tiempo dura esta rutina diaria? ¿Y cuántas veces a la semana? Entre 30 minutos, 40 minutos. 30 minutos, 40 minutos, ¿cuántas veces a la semana? Puede ser interdiario. Interdiario, un día sí, un día no me fui. Chao. Chao. Ok, vamos a iniciar, Víctor. El primer ejercicio que vamos a hacer, ¿cuál es? No, primero que tú, vamos a hacer un pequeño calentamiento. A ver. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a empezar con el cuello, normalmente, de forma descendente. Ok. Debajo, cuello. Ok. Vamos a decir que no. Con el cuello, si no. Decimos que no, no vamos a comer grasa, no vamos a comer cosas malas. No. Comer sano. Ajá, sí. Comer sano, si comemos sano. Exacto, proteína, comida, descanso, exacto. Ok, ahora vamos con los hombros, vamos a hacer palanca acá. Esto se hace antes de cada entrenamiento. Exacto. Antes de cada rutina para ir calentando los músculos, para evitar lesiones. Antes de todo. Cambio. La otra. Duro. ¿Cuánto tiempo cada brazo debemos hacer? Como 5 segundos, 6 segundos. Ok. ¿Cuánta mano está yendo? Cambio. Mano de la escápula hacia atrás. Es de esta manera, jala acá. Sería así. ¿Cuánto tiempo de calentamiento con cada brazo? Entre 10, 8 minutos. Cambio, la otra mano. Importante tomar agua antes, durante y después de cada rutina. Importante que siempre lo decimos aquí en Ají. Cambio. Ahí vamos con la muñeca. Hacia atrás. Así. Hacia acá. Este estiramiento siempre se debe hacer antes de cualquier tipo de ejercicio. No importa que sea disquezumba, abdominales, lo que sea. Hay que estirar y calentar antes de eso. Hacia atrás con la otra mano. Eso. Cambio hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos al tronco, vamos a abrir un poco las piernas. Ok. Vamos al tronco y lo rotamos. Van a sentir que suena todo el esqueleto. Aquí traqueo. Eso. De esta manera. Esto es para calentar el abdomen. Exacto. El cuerpo tiene que estar el cuerpo más rígido. Ok. Manos en la cadera. Y vamos hacia atrás. Lo más que podamos hacia atrás. En cambre yo le digo. Subimos. Ahora manos. Está más haciendo el ejercicio. Vamos hacia adelante aquí. Lo más que podamos. Tocamos el piso. Ok. Sin flexionar las rodillas. Este ejercicio también lo pueden hacer en las mañanas cuando se levantan para que vayan ready para el trabajo. Exacto. Vamos a tocarlo. Mano derecha, pie izquierdo. Un ratito. La mano siente. Sí. Ahora tú. Eso. Muy bien. Tú puedes. Tú puedes. Perfecto. Ok. Arriba. Vamos a hacer un pequeño flonche. Ok. Estático. Hacia abajo. Con las dos manos así. Estiramos el pecho. Vamos a hacer de esta manera. Acepta que hay presión. Pecho. Y fuimos a ir atrás. Ok. Hacemos un cambio. Estiramos. Eso. De esta manera. Sacamos pecho. Así, sí. Pecho. La tababilla. Exacto. Ok. Algo sencillo este calentamiento. Y vamos a la parte abdominal, que es lo que queremos. El CPAT en el abdomen. ¿Sí o no? Así es. Ok. A ver. Vamos a hacerla de esta manera. Esto en casa es muy sencillo. Es cuestión de que todos pongamos a nuestra parte. Vamos a hacerla de esta manera. Si estoy solo en este caso. Y vas a ir. Vamos a hacerla de esta manera. Vamos a hacerla de esta manera. ¿No? Esto que ya está viendo todo el ejercicio para hacerlo ahora. 1, 2, 3, 4. Así sucesivamente viene entre 15 a 20 repeticiones. Repeticiones. Ok. Cuando es, por lo menos hay dos. En este caso pareja. Vamos a hacerla de hacia atrás. Acá. Aquí queda también. Funciona. Él lo va a hacer. Él lo puede sacar las piernas. Le cierras las rodillas. Y él viene hacia arriba. ¿Sí? De esta manera. Está mal haciéndolo con. Muy bien. De esta manera la hacemos en pareja. Amigos. En casa. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Ok. Vamos a otro ejercicio. ¿Cuántos ejercicios ya de abdominales? No. El primero fue el primerito. El último uno nada más. El segundo puede ser. Aquí. El bsit. Las manos a los glúteos de atrás. Aquí debajo. Entendemos. De esta manera. Aquí podemos quedar un minuto. Todo un minuto acá. Eso es otro ejercicio de abdominales. ¿Sí? Está otro ejercicio que puede cambiarla. Así de esta manera. Oh. ¿Sí? Eso arde. Eso arde. Queda en el aire. ¿Cuánto tiempo aproximadamente hacemos? Un minuto también. Un minuto. Después de este ejercicio, arriba y abajo. Un minuto también. ¿Cuántas veces a la semana? Un día interdiario. Es que si un día sí, un día no, que descanse la parte abdominal. ¿Sí? Ok. Está el otro ejercicio que es la bicicleta. Conocido la bicicleta. ¿Sí saben de la bicicleta? Un poquito. Ok. De esta manera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Ok. Con el codo. Tocamos la rodilla izquierda. Mano derecha. Rodilla izquierda. Y el cambio. De esta manera. Ajá. Seguimos. Este es el último ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer una plancha. ¿Sí? De esta manera. ¿Cuánto tiempo esta plancha? Esta plancha puede durar el tiempo que ustedes deseen hasta que aguanten. Lo pueden hacer cuatro veces. Sí, puede ser un minuto, un minuto y medio, dos minutos. Viene Marcela a hacer la plancha. Aunque no lo crean, este ejercicio es bastante fuerte. Hay mucha presión en el abdomen. ¿Cuál sería la postura correcta de este ejercicio? La postura correcta no es esta. Miren, a cada momento no van a bajar los glúteos. Los glúteos tienen que estar arriba. Ok. ¿Ya? La barbilla recta, levantada hacia adelante y haciendo presión. Mucha presión en el abdomen. Glúteos también. Entonces ahí podemos durar. Ustedes quieren el día completo, pero aunque no lo crean, lleva bastante fuerte. Bueno, hoy hemos sudado un ratito aquí. Ajá, esa es la idea. Oye, de verdad, hagan estos ejercicios porque, uy, no por algo ellos tienen estos cuerpos piscineros. Haga caso para que usted pues también obtenga esta figura. Y sobre todo es un tema de salud, Aldis y Víctor. Importante. Es un tema de salud. Nosotros queremos sentirnos bien, queremos vernos bien, pero para verse bien, ¿verdad? Eso empieza desde afuera y empieza desde que estamos cuidando nuestra salud. Así que gracias, chicos, por estar con nosotros por acá. Vamos nosotros, dame esos consejos primeros de Parco Mar. Para que me escriban en mi red social, Algis Andrés. Ya el reto, ya comienza el 7 de febrero. Arrancamos con todas las personas. Van a estar viniendo aquí a Gis para que ustedes vean cómo van con ese entrenamiento. Qué les hace falta. Los avances y todo esto. Para que vean que no es difícil, pero tampoco es fácil. Claro, y me encanta que tú dices, inician día, Sara. Hay gente que dice, no, yo no voy al gym o no voy a nada de esto porque me voy a topar un montón de gente super mega fits con cuadros hasta en la frente. No, señores. Eso no es así. Usted acérquese, atrévase a empezar. Vamos entonces ya, pues, terminado esto, el horario, ¿lo viste? Ok, el horario, mira, yo estoy todos los días 7 y 15 de la noche en el Parco Mar y lo mejor que es totalmente gratis. Así que están todos cordialmente invitados a que estén ahí pendientes solamente la red social y vamos a tener una maratón de zumba aquí en Next TV. Así que pendientes. Oye, eso me encanta. Lo estoy comprometiendo ya. Ajá, ya, ya. Ya me agarraste un montón de veces. Ya, ya. Aquí mismo. Gracias, Víctor, por estar con nosotros también, por enseñarnos todas estas movidas para vernos y sentirnos sanos. Gracias. Gracias.